Hola y vamos a ver cómo programar modo oscuro en el Poco M5S. Para programar ese modo tenemos que entrar en ajustes, luego en ajustes de pantalla. Bueno, primera parte que vemos, esquema de colores, es modo diurno, modo oscuro, pulsamos a cada uno para activarlo. Y para entrar en programación pulsamos al programar modo oscuro, ahora la activamos pulsando el botón a la derecha. Y lo que podéis ver son dos programaciones posibles. Primera, automática desde el atardecer hasta el amanecer. Significa que la activación y desactivación automática de ese modo se va a ajustar automáticamente dependiendo de la zona en la que vivimos. Por eso el teléfono necesita la ubicación activada. Pero podemos elegir otra programación como personalizar y eso significa que elegimos la hora de activación automática, la hora de finalización, bueno, eso significa que cada día, bueno, desafortunadamente no podemos elegir los días, pues cada día modo oscuro se va a activar a las 8 de la tarde y se va a desactivar a las 8 de la mañana del día siguiente. En cualquier momento podemos desactivar la programación completamente, activarla de nuevo, no se cambia el horario. Y además de la programación activada, siempre podemos activar o desactivar modo diurno, modo oscuro, cuando lo necesitamos no quitamos la programación. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!